TAMÁN ANANDA PARAMÁ Bueno, quiero enviar un cordial saludo a todos mis estudiantes. En esta videoclase vamos a abordar el tema del hinduismo. Vamos a abordar un poco acerca de su origen, su definición, sus creencias, algunas de sus deidades. Entonces, sin más preámbulo, recuerde que las preguntas a resolver están aquí abajo del video. Entonces, pues, sin más preámbulo, bienvenidos. El hinduismo es una religión practicada en la India y en la que sus seguidores se caracterizan por ser politeístas. A pesar de esto, tienen un dios principal, el cual llaman Brahma, del cual emanan los demás dioses y realidades que existen. Para ellos, Brahma es una realidad inmutable y suprema. Se cree que aproximadamente, a mediados del siglo XVIII a.C., comienza el inicio del hinduismo. A esta religión no la fundó ningún hombre en particular. Surge de la mezcla cultural entre la religión de los arios, pueblo que invade la India cerca al siglo XVI a.C., y la de los nativos indios. Esta religión alcanzará su perfeccionamiento durante el siglo VI a.C. Bueno, entre las creencias que tienen los hinduistas, podemos resumirlas en tres palabras que son el dharma, el karma y las reencarnaciones. Entonces, empecemos por el dharma. El dharma consiste básicamente en el deber ético y religioso que toda persona tiene asignado en su vida y que debe cumplir en su existencia. Entonces, es un deber que tiene un carácter positivo, que tiene un carácter, digamoslo así, como se dice, constructivo, tanto para la persona en sí misma como para los demás. Entonces, el dharma es como, podríamos compararlo con un tipo de propósito que la persona tiene para su propia vida. Si de pronto dentro de su dharma está el ser un buen padre, ser una buena madre, ser un buen educador, ser un buen gobernante, ser un juez justo, ser una persona sencilla pero que ayude a los demás, eso viene a ser ese dharma, ese deber ético y religioso que cada persona tiene asignada en su propia vida. Digamos que al dharma también se le entiende como la ley universal que rige a todas las personas. Ese es, digamoslo así, un aspecto importante. También se le puede entender como la consecuencia positiva que trae para la vida de cada persona por el hecho de cumplir ese deber ético y religioso que se le asigna en su propia vida. Entonces, eso es el dharma. Es como una recompensa, es una ley universal y es un deber ético y religioso que cada persona debe cumplir. Por otro lado está el karma. El karma, digamos, dentro del argot popular muchas veces se utiliza el karma en un sentido negativo pero en realidad desde el hinduismo el karma representa tanto las acciones buenas y malas que una persona tiene o digamos que ha hecho a lo largo de sus vidas. Tengamos en cuenta que los hinduistas creen en la reencarnación, ya vamos a hablar de la reencarnación. El karma es como, se le puede comparar como un tipo de maleta, ¿cierto? Entonces el karma, entre más acciones negativas, injustas, malas, digamos, si hablamos desde el cristianismo, pecaminosas, usted realice, su karma va a ser más pesado. Pero si su actuar, si su vida está conforme a lo que decíamos anteriormente como a ese dharma, acuérdese que el dharma consiste como en el actuar bien, obrar bien conforme a ese deber ético y religioso, pues su karma va a ser mucho más ligero. El karma es algo que tienen todas las personas. Lo que lo diferencia es que en algunos casos el karma es más pesado porque pues obviamente está lleno de más acciones, digámoslo así, negativas, egoístas, acciones que, digamos, buscar el perjuicio de los demás, pero en otros el karma es mucho más ligero y es más llevadero porque pues, digamos, no tiene este tipo de acciones que pueden ser consideradas como malas, perversas, egoístas, ¿cierto? Ese es, digámoslo así, dos aspectos de las creencias del hinduismo. También está la creencia en la reencarnación y la reencarnación es que, bueno, ellos, digamos, creen que, por ejemplo, el alma transmigra a lo largo de muchas existencias. Y digamos que a este ciclo de transmigración del alma, de reencarnaciones, a todo ese ciclo que cada persona ha vivido a lo largo de sus existencias, se le llama como el samsara. El samsara es ese ciclo de todas las vidas que cada persona ha vivido. Desde el hinduismo se plantea que usted tuvo vidas pasadas. La vida que usted tiene ahoritica en estos momentos es producto de sus vidas pasadas. Si usted ha actuado conforme a su dharma, su vida en estos momentos debe ser, digámoslo así, muy llevadera. Pero si usted ha hecho acciones, digámoslo así, injustas, ha sido una mala persona en sus anteriores existencias, seguramente su karma va a ser algo, digámoslo así, pesado. Entonces, ese es un aspecto importante que se tiene desde el hinduismo. Digamos que el fin dentro del hinduismo es poderse liberar de este ciclo de reencarnaciones. ¿Por qué? Porque dentro de este ciclo de reencarnaciones siempre van a haber momentos gozosos, dolorosos, gloriosos, tristes, ¿cierto? Va a haber, digámoslo así, momentos, digámoslo así, de pasión, momentos de placer, momentos, digámoslo así, de evolución. También pueden ocurrir momentos de involución, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, van a haber una serie de altibajos y por lo cual desde el hinduismo se busca liberarse de ese samsara, de ese, digámoslo así, círculo de reencarnaciones y para ellos lograr esa liberación, digamos, a la cual ellos buscan alcanzar a nivel espiritual y que ya no tengan que estar sujetos a este ciclo de reencarnaciones, ellos le llaman el Moksha y es algo que es comparable a lo que en el budismo se llama el Nirvana, ¿cierto? Pero en el hinduismo se llama el Moksha y entonces eso es algo que vamos a explicar a continuación. ¿En qué consiste el Moksha? El Moksha es la liberación espiritual que todos los hinduistas creen para poder alcanzar la liberación de todas las reencarnaciones que han vivido todas las personas a lo largo de su vida. Este Moksha o liberación espiritual se compone de tres pasos que son. Primero, camino de actos. Consiste en cumplir con el Dharma, es decir, con el deber ético y religioso que cada persona tiene asignado en su propia existencia. Segundo paso, camino de devoción. Consiste en adorar a un dios fielmente. Recordemos que el hinduismo es de las pocas religiones vigentes que se puede considerar politeísta, ya que tiene más de dos mil divinidades, dos mil dioses a los cuales les rinde culto y en este segundo paso la persona tiene que ser fiel a uno de estos tantos dioses. El tercer paso consiste en el camino de conocimiento y básicamente esto implica descubrir mediante la meditación a Brahma, que es considerado el dios principal o espíritu universal. Entre los dioses más mencionados y reconocidos dentro del hinduismo, se pueden encontrar a Brahma, el cual es considerado el dios creador del universo. Se le representa con cuatro cabezas mirando a todos los lados. Está también Vishnu, que es el dios que conserva y protege el universo. Se simboliza como una persona de color azul. También está Shiva, que es el dios destructor o liberador. Personifica los ciclos de nacimiento, vida, muerte y renacimiento. Se le representa como una persona de cuatro brazos, cabello largo y con la luna en la cabeza y una serpiente en su cuello. Otros de los dioses que se veneran y se les rinde culto dentro del hinduismo son Ganesha, considerado dios que elimina los obstáculos. Se le representa con una cabeza de elefante. Lakshmi, que es considerada la diosa de la riqueza y la buena suerte. El hinduismo tiene cuatro brazos y está en una flor de loto. Y Kali, que es la diosa destructora del mal. El hinduismo tiene más de dos mil dioses, pero se puede considerar que estos son los más representativos. Bueno, dentro de las prácticas como tal, que se pueden distinguir en el hinduismo, las podemos resumir en cinco como tal, muy características. Estas de una u otra forma pueden variar dependiendo del culto al dios que se le tenga. Recordemos que en el hinduismo hay más de dos mil dioses, entonces puede haber unas ciertas diferencias, pero digamos que estas cinco sintetizan a rasgos generales lo que se practica como tal en el hinduismo. La primera práctica tiene que ver con el culto a un dios mayor y a un dios menor. Entonces el culto al dios mayor, que recuerden que en el hinduismo son tres dioses mayores, que son Brahma, Vishnu y Shiva, ¿cierto? Se debe hacer en el templo respectivo que se le rinde culto a este dios y se debe hacer de manera pública. Y está el culto, digamos, al dios menor, que es el culto personal o familiar, que pues ahí, digamos, puede haber ya sea el culto a Ganesh, a Lamsi, bueno, toda esa, digamos, variedad de dioses que hay en el hinduismo y que como se dice ahí, como para escoger. Entonces esa es una primera práctica. La segunda práctica tiene que ver con lo que es la meditación y el yoga, que básicamente consiste en una disposición que todo hinduista debe tener a llevar a su mente a la liberación mediante esta meditación, que consiste en tenerla en blanco, tenerla quieta, y para ello ellos hacen una tercera práctica que es la recitación de las mantras. Las mantras son una recitación o rezos muy semejantes a lo que son las letanías de la iglesia romana católica, que son repeticiones de oraciones. Santa María llena eres de gracias, Señor está contigo, bendita tú eres. Digamos que en el hinduismo las mantras son como rezos que se usan para invocar al dios al cual se le quiere rendir culto, pero también tienen el propósito de liberar la mente. Digamos que mantra significa etimológicamente man, mente y tras, liberación, liberación de la mente. Entonces digamos que esa es como otra tercera práctica como tal. Una cuarta se relaciona con lo que ellos llaman baños de purificación en sitios que ellos consideran sagrados. Digamos que estos baños son un poco curiosos o llaman la atención para la gente que no es hinduista, porque pues número uno se hacen en ríos que digamos desde el punto de vista ambiental son ríos que son contaminados. Por ejemplo el río Ganges, ¿por qué? Porque pues están cerca a ciudades, además que digamos en la India este río con todo este proceso de industrialización y modernización pues se ha contaminado más. Sin embargo, para la creencia hindú estos sitios no dejan de ser sagrados y la gente se puede ir a bañar allá y no tiene ningún inconveniente porque pues para ellos es un sitio sagrado y antes lo que va a hacer es que los va a limpiar. Además también llama la atención porque estos baños también los hacen con cadáveres. Entonces, es muy común ver en estos rituales y en estas ceremonias y en estas prácticas ver bañarse gente en estos ríos que pueden estar contaminados, sucios, al lado de cadáveres porque pues digamos que ellos creen que el río al ser digamos sagrado va a limpiar el cadáver y pues va a ayudar al alma para que transmigue a su próxima vida. Entonces digamos esa es otra práctica que tienen como tal en el hinduismo. Y la última tiene que ver con el culto o mejor dicho con la concepción de la vaca como un animal sagrado. Los hinduistas tienen prohibido comer cualquier tipo de carne y particularmente de lo que es la vaca. ¿Por qué? Porque la vaca para ellos representa la madre tierra. Digamos que en la mitología hindú se dice que pues en tiempos por allá lejanos la tierra estuvo habitada por demonios y la madre tierra tomó forma de vaca para interceder ante los dioses superiores y liberar la tierra de esos demonios y dejársela a los hombres. Entonces dentro de esa mitología digamos que la vaca pues va a ocupar un lugar sagrado por lo cual allá digamos en la India la vaca es un animal muy importante. De hecho pues se tiene costumbre de que en cada hogar haya una vaca pero que no sea como la mascota sino que sencillamente sea un animal sagrado que ellos tienen ahí. Además de que la vaca también simboliza como el alimento. ¿Por qué? Porque pues la vaca independientemente de que esté gestando o que tenga cría o no tenga cría siempre va a dar leche y pues esa es una forma de alimento que las personas van a tener. Entonces esa es como la otra práctica que se tiene dentro del hinduismo. Bueno ya para terminar solo resta decir que pues si bien es cierto el hinduismo se practica principalmente en la India también se practica en otros países como una religión minoritaria. Actualmente se cree que tiene más de mil millones de practicantes como tal de esta religión y pues es quizás la única religión propagada a ese número de seguidores y que sigue siendo politeísta porque de resto las religiones que más imperan en el mundo son las monoteístas que básicamente es el judaísmo, el cristianismo y el islam. Entonces pues bueno, no es más muchachos espero pues que les haya quedado claro. Haría conocido un poquito más a fondo que es esto del hinduismo, sus creencias, sus prácticas, un poco de su historia. Entonces recuerden que aquí abajo están las preguntas que debe resolver con base a esta videoclase. Pues bueno, no es más, que estén muy bien. Gracias. 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 Gracias.